Música Madrecita santa en el reto Dejaste el pincelador del viento Y ahora prefiero mucho más silencio Dejaste el pincelador del viento Y ahora te quiero mucho más silencio Música 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 Mañana ya me alejo Se acerca mi partida Mañana ya es muy tarde Mujer para llorar Música Recuerda que amargaste Con tu traición mi vida Y por tu misma culpa Me alejo a otro lugar Música No esperes mi regreso Mujer falsa y perjura Entierra en el olvido Las horas de placer Música Y no digas a nadie Que fui tu prometido Ni se enteré la gente Que fuiste mi mujer Música 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 Búscate un cementerio para que entierres vivo aquel amor tan falso que me juraste ayer que yo ya he sepultado tu amor en el olvido tus cartas y retratos todas las que me hallé y no digas a nadie que fui tu prometido ni se enteré la gente que fuiste mi mujer Música Y se enteré la gente que fuiste mi mujer Música Si la pena te acongoja y el dolor desgarra tu alma y la troz melancolía va minando tu valor Música Si el amor te ha traicionado y la pena te ha vencido supera en silencio el olvido y aguanta como hago yo Música Si en tu pecho se anida Si en tu pecho se anida Una pena de amor Una pena de amor Música Es punzante la herida Es punzante la herida Que le abrió la traición Que le abrió la traición Si el olvido es remedio y mitiga el dolor Cicatriza la herida Y aguanta como hago yo Música Yo también sentí mi vida derrumbarse aniquilada y sentí la puñalada dolorosa la traición Desandemos el camino paso a paso trecho a trecho ponte un candado en el pecho y aguanta como hago yo Música Yo también sentí mi vida derrumbarse aniquilada y sentí la puñalada dolorosa la traición Desandemos el camino paso a paso trecho a trecho ponte un candado en el pecho y aguanta como hago yo Si en tu pecho se anida Si en tu pecho se anida Una pena de amor Una pena de amor Es punzante la herida Es punzante la herida Que le abrió la traición Que le abrió la traición Si el olvido es remedio y mitiga el dolor Dicatiza la herida Y aguanta Como hago yo Como hago yo Como hago yo Como hago yo Que le abrió la traición Que le abrió la traición Y aguanta como hago yo